Bueno, vamos a intentar hacer hoy, daros algunas claves de planificación estratégica. El título de la píldora se llamaba así, claves para una planificación estratégica útil. Y lo que me he planteado, a ver si me quiere hacer caso. Ah, no, por favor, no puedes fallarme. Ahora no, sí, aquí está. Vale, un momento que veo si funciona. Sí, vale. Lo primero vamos a ajustar expectativas, ¿vale? Es decir, como os decía Elena, en dos horas no podemos aprender a hacer planificación estratégica. ¿Por qué? Porque para hacer planificación estratégica hay que manejar muchas cosas. Hay que saber dinamizar reuniones, hay que redactar documentos, hay que comprender los procesos y los sistemas de una organización, hay que tener alguna noción de evaluación. Entonces, aprender lo que se dice aprender a hacer planificación estratégica no podemos plantearnos hacerlo en dos horas. Pero sí creo que podemos daros algunas claves que os puedan ser útiles a la hora de afrontar un proceso de planificación estratégica, ¿vale? Lo segundo, para ajustar vuestras expectativas. Yo acompaño, dirijo, he dirigido procesos de planificación estratégica, pero no es lo que más hago formar en planificación estratégica. Entonces, estoy haciendo un pequeño esfuerzo de sistematizar mi trabajo y espero que os resulte interesante, pero no me veáis como un formador experto en planificación estratégica porque no lo soy. Sí, como alguien que lo hace. Entonces, en la medida en que sea posible, vamos a ir abriendo ventanas de diálogo, ¿vale? Para que podáis también tirar un poquito de mis experiencias a que a veces no están los libros y que igual puede ser interesante compartir, ¿vale? Si os animáis a que conversemos en algún momento. Vale, luego. Planificación estratégica. En una organización o en un territorio. Yo lo he enfocado, el material que he preparado, la planificación estratégica en una organización. Aunque algún ejemplo que os pondré, veréis que son planificaciones estratégicas no referidas a una organización en particular, ya lo veréis. Pero, en general, mi mirada es la planificación estratégica de una organización, ¿vale? Y lo último, para ajustar nuestras expectativas, entiendo, y ahora podéis probar esas reacciones que hay por ahí en algún sitio en el Zoom, entiendo que todas planificáis o habéis planificado alguna vez. A ver, sonrisas, errores, sí, sí, bien, más o menos, sí, vale, genial, estupendo. Oh, vale, Natalia, vale, vale. Bien, quien nunca haya planificado, algunas no me decís, no lo sé si... Todavía no. Vale, quienes nunca hayáis planificado, os vais a marear un poco, porque vamos a ir un poco rápido en las dos horas, pero espero que podáis coger alguna idea básica. Vale, quienes no hayáis planificado, entonces, ajustad vuestra expectativa para quedaros con dos o tres ideas. Y en cuanto oigáis algo que sea demasiado complejo, descartadlo, ¿vale? Olvidaros de ello, ir al centro, ¿vale? Y las demás, las que ya hayáis planificado, lo que os invito es a que busquéis los matices, ¿vale? De qué hay hoy que sea un poco diferente. Y vamos a intentar sacarme la sangre ahí y escarbar, ¿vale? Cuando alguien quiera interrumpirme, que a mí es lo que más me gusta, que me interrumpan, porque yo soy un alumno interrumpidor, básicamente. Levantad la mano, ¿vale? Y si la hacéis por Zoom, levantad la mano, igual es más fácil veros, ¿vale? Pero intentamos estar atentos, ¿vale, Elena? ¿Me ayudas? Por si alguien levanta la manita. Sí, yo voy tomando como nota de... Genial. Yo te paro, ¿vale? Venga. Estupendo, fenomenal. Muchas gracias, Elena. Vale, pues vamos a ello. Entonces, había pensado yo... Ah, pues cinco minutitos solo, ¿vale? Porque cinco minutos no lo podemos permitir. Voy a dejaros hablar a vosotras. Para ajustar yo también mis expectativas, decidme en el orden que queráis. No es una ronda, ¿eh? No quiero que lo contéis todas a quien le apetezca. Y brevemente, please. ¿Por qué habéis venido hoy aquí? ¿Vale? A ver qué esperáis hoy de esto. Venga, alguien se anima a contármelo. Yo me pongo aquí un cronómetro de cinco minutos, para no gastar más. Contadme, ¿cómo os ha dado el brote de bendito hoy? ¿Rosa? Hola, Lorenzo. Buenos días a todos. Me ha dado el brote porque es que yo siento esta tendencia de economía solidaria. Hace ya tiempo yo estuve, fui socia de economía solidaria, hasta que, no sé, sentí que como que no recibía suficiente comunicación, actividad. ¿Verdad? Me imagino que con el tema de la pandemia hubo ahí un parón. Pero bueno, la verdad es que os siento, a mí me late todo esto. Y sencillamente mi expectativa es por refrescar. Refrescar el tema de la planificación económica. Perfecto. La planificación estatística. Genial, Rosa. Refrescar economía solidaria. Perfecto, estupendo. Había una manita por ahí, ¿verdad, Elena? ¿Se bajó una mano que había? Nadie más quiere contarme por qué viene... Perdón, ¿eh? Se bajó la mano, a ver. Ahí está, Oscar. Yo me he apuntado básicamente porque, aunque hacemos planificación, a veces me parece que es un proceso que es muy largo, que luego da como resultado un plan estratégico que muchas veces se deja guardado. Muy bien. Y bueno, quiero ver consejos para... Perfecto. Como dice el título. Genial, Oscar. Oye, ayúdame a que no me desmadre, ¿vale? Porque esto es lo que yo quiero justo. Mandaros esas claves, ¿vale? Pero como uno se pone deformador, se pone muy serio, que no se me escape y os empiece a enrollar con las cosas que hacen este proceso largo y que lo mandan al cajón. Así que te pido ayuda, Oscar, a que pares y digas, oye, que eso ya, pero ¿cómo hacemos para...? ¿Vale? Más. Natalia. Bueno, a ver, señor. Yo en mi caso es como un doble interés porque, por un lado, desde el año pasado he cogido unas nuevas funciones en mi trabajo, más de coordinación. Yo en este año me han pedido que haga una tarea que la empiezo mañana, con lo cual me viene estupendo esto, sobre tema justamente planificación estratégica, ¿de acuerdo? Y un cuadro de mandos y todo esto. Y luego varios proyectos de los que llevamos, además son de economía doméstica, derechos energéticos, con lo cual a mí ampliar un poco... Bueno, yo sigo a Calvistas Sin Fronteras, ¿no? Ampliar un poco el abanico de la información me vendrá bien también. Estupendo, Natalia. Bueno, pues te podemos ayudar a arrancar en tu nueva función. Pues genial. Sí, gracias. Gaby. Dale, Gaby. Hola, buenos días. Perdonen que no conecte la cámara porque les estoy siguiendo desde Burkina Faso. ¡Olé! Y creo que si pongo la cámara, de repente se me cae todo. Muy bien. Así que estoy todavía en una red un poquito móvil, un poquito floja. Nada, un placer escucharles. A veces intento estar en algunas de estas píldoras, no siempre lo consigo. Precisamente llevo trabajando muchísimos años en planificación, trabajo con organizaciones no fundamentales, hubo organizaciones de la sociedad civil, no tienen por qué ser internacionales, pueden ser nacionales. Y soy una apasionada en la planificación estratégica, pero siempre tenemos mucho que aprender. Así que me parece que esta sesión me puede ayudar mucho a coger nuevos tips, nuevas tendencias y a lo mejor contraponer alguna cosa y participar. Bueno, pues Rosa, Gaby, que ya sabéis y que queréis refrescar o profundizar, pues espero estar a la altura. La línea que quiero seguir es la que plantea de Oscar. Vamos a ver si hay suerte. Y, bueno, Natalia, espero que quien está nuevo en esto también pueda aprovechar algo. Laura, tenemos todavía unos segundos, así que aprovecha. Hola. Pues yo quería, desde una perspectiva de organizaciones que llevamos muchos años y que quizás las personas también que participamos en estos procesos también, cómo podemos, digamos, incorporar elementos innovadores para, bueno, plantear estrategias diferentes o con perspectivas distintas, ¿no? Que la estrategia también nos ayude a ser un poco disruptores o innovadores en nuestra planificación. Vale. Bueno, genial. Muy bien, me ha encantado escucharos. Contribuye a que no esté seguro de estar a la altura de lo que vosotros queréis, pero muy bien, más desafiante para mí. Vamos a intentarlo, ¿vale? Y espero poder responder a algunas, al menos de vuestras expectativas. Me avisa el crono de que hemos utilizado cinco minutos, a ver si soy capaz de callarlo. Ya, ya cállate, ya cállate, ya. No se calla, perdón. Vosotras no lo oís, ¿verdad? Pero yo tengo aquí un... Por favor, perdonad mi reloj. Nada, tranquilo, tranquilo. Por favor, ¿será posible? La tecnología nos fue a malas pasadas. O sea, es inaudito. Ya, ya está. Vale, ya está. Vale, vamos allá. ¿Qué me he planteado? Lo que me he planteado... ¿Veis la proyección, verdad? Sí, correcto. Vale, estas son las... El esquema básico que me he planteado. Recordaros, esto le vendrá bien, sobre todo a la gente que nunca se ha enfrentado con la planificación. Siempre estamos utilizando cuando planificamos un esquema básico de pensamiento. Voy a hacer un pequeño apunte de las diferencias entre... Para quienes planifiquéis más en el nivel operativo habitualmente, ¿cuáles pueden ser las diferencias básicas entre planificar a nivel operativo estratégico? ¿Vale? Una diferencia global. Y luego vamos a ver algunas claves concretas en cuatro momentos. Antes de empezar a planificar durante la planificación las cuatro preguntas claves a las que tendremos que responder en una planificación estratégica. Algunas otras preguntas, algunas otras claves que nos deben acompañar durante todo el proceso de elaboración de nuestra planificación estratégica. Y alguna más después de. ¿Vale? A ver si conseguimos, como decía Óscar, que esto no sea... Que esa planificación no sea excesivamente larga y que dé un resultado que podamos utilizar. Vamos allá. Primera clave. Siempre utilizamos a la hora de planificar un esquema básico de pensamiento. Esto, quien haya planificado, lo tiene claro en su cabeza y quien no, y si no, pues es el momento. Cuando hacemos un ejercicio de planificación, siempre utilizamos este esquema básico de pensamiento. Estamos... ¿No veis mi cursor, verdad? Bueno, es igual. Estamos en un sitio, queremos ir a otro sitio y me planteo el camino que voy a recorrer para llegar a ese sitio. Y esto lo vamos a tener siempre. Es un esquema elemental, pero que siempre vamos a tener que tener en la cabeza. ¿De acuerdo? Vale. Cuando hacemos planificación operativa, probablemente estéis acostumbrados a responder a estas preguntas. En principio, diríamos que siempre... O algunas como estas. A veces se habla de las siete W, del inglés, o... Bueno, aquí hay... Me parece que me salen a mí como once. Responder todo este conjunto de preguntas. ¿Por qué voy a hacer algo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué me propongo conseguir? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Para quiénes? ¿Cómo? Son muchas preguntas que tengo que responder para dejarlo todo bien armado y empezar a actuar. ¿De acuerdo? Esto sería algo que hacemos siempre que hacemos una planificación operativa. Y cuando hacemos una planificación estratégica, nos hacemos las mismas preguntas. Sí, pero para cambiar el foco voy a deciros mejor que eso a ver si acierto mejor que eso aquí. Vale. ¿Cuáles son los elementos clave de una planificación estratégica? Es decir, esto es como el esquema de lo que nos tendría que quedar como resultado de la planificación estratégica. Y seguramente algunas ya lo habéis hecho alguna vez. Deberíamos dejar claro en la planificación estratégica. Luego lo veremos con más detalle. ¿Cuál es la misión de mi organización? ¿Y cuál es la visión? Intentaré, bueno, os daré mi perspectiva de lo que es la misión y la visión aunque sobre esto hay mil formas de entender. ¿Cuáles son nuestros valores? Fijaros que esto estamos mirándolo desde un sitio un poco diferente a las 11 preguntas esas que estábamos antes. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son los valores? Después vamos a intentar definir cuál es el escenario de referencia al que nos queremos dirigir. Y luego vamos a intentar buscar unos vectores voy a usar esta palabra que a mí me gusta porque oigáis alguna palabra nueva unos vectores de cambio que nos dirigen hacia ese escenario unas orientaciones para la acción y algunas pautas para hacer el seguimiento de esto. Como esto lo vais a tener luego yo este Power os lo dejo luego en PDF. quedaros con la idea de que cuando fijaros que he destacado aquí el verde del esquema básico de pensamiento ¿vale? El esquema básico de pensamiento a ver si la pantalla muy bien sí el esquema básico de pensamiento este ¿vale? Aquí allí por donde voy tres colores marrón naranja verde en las preguntas para planificación operativa creo que hay mucho foco en cómo vamos a hacer las cosas en el esquema de un plan estratégico hay mucho foco en la zona de la derecha en la verde hacia dónde vamos ¿vale? La planificación estratégica nos tiene que dejar muy claro hacia dónde vamos ¿vale? Entraremos en cada uno de estos elementos dentro de un ratito ¿qué más cosas os quiero plantear antes de meternos ya en las claves? Planificar a la izquierda tenéis planificar siempre es marcar un horizonte siempre es pensar cómo ir hacia él ¿vale? Es como sembrar ¿vale? Por eso os pongo esa plantita ahí necesitamos saber dónde estamos necesitamos saber necesitamos tener claro cómo vamos a saber que hemos llegado a un sitio y necesitamos marcarnos pasos intermedios eso siempre que planificamos pero cuando planificamos estratégicamente ¿qué añadimos a esa planificación? Entonces la parte de la derecha es la específica de planificación estratégica ¿qué es a largo plazo? Y ojo con el largo plazo me detengo un segundo porque el largo plazo de la planificación estratégica como que prácticamente todo el mundo ha entendido siempre cuatro o cinco años siete en los sitios muy grandes en Europa planifican a siete años planificaban ¿qué pasa? que esto ya estamos en un mundo muy líquido y planificar a cuatro o cinco años empieza a ser muy complicado entonces vamos a ver algunas ideas de cómo podemos salvar eso si queremos seguir planificando estratégicamente cómo salvar que ese a largo plazo ahora igual es a dos años porque es que tenemos tantas pruebas en los últimos tiempos ¿verdad? de que no sirve no sirve de mucho hacer una planificación a tanto tiempo ¿vale? y luego la otra clave la otra idea de lo que aporta la estratégica es que planificamos globalmente no miramos un aspecto concreto sino que tenemos que tener una mirada de conjunto la estrategia estratégica entonces es a largo lejos y en global ¿de acuerdo? mirada global esto nos va a considerar nos va a exigir lo primero considerar el entorno en el que nos movemos fundamental porque si vamos a movernos a largo entre comillas largo ya ¿vale? vamos a tener que tener muy en cuenta qué es lo que nos rodea segundo y esto no es algo que siempre se diga cuando se habla de planificación estratégica pero para mí cada vez es más importante tenemos que planificar como juncos es decir pensando nuestra planificación tiene que ser como un junco algo que se mueve con flexibilidad es verdad que yo cuando aprendí a planificar ya me decían esto me decían se planifica para poder improvisar ¿vale? planificamos para luego poder adaptarnos pues a tener muy claro a dónde vamos y poder adaptarnos mejor a las circunstancias que van cambiando a nuestro alrededor o dentro de nuestra propia organización y por último tercer elemento clave de cuando que define lo estratégico también planificamos para cohesionar un ejercicio de planificación estratégica debería ser siempre un ejercicio de cohesión en la organización ¿vale? no tiene mucho sentido hacer una planificación estratégica digamos vertical de arriba a abajo que no implica porque se trata de orientar a todo el mundo hacia el mismo horizonte de alinearnos como no sea como no busquemos la cohesión no vamos a hacer una planificación estratégica ¿vale? bueno podríamos dejarlo aquí porque ya os he dado unas claves estupendas no sé si son muy innovadoras pero son muy importantes ¿vale? de cara a entender qué tiene de especial planificar estratégicamente largo plazo globalmente considerar entorno flexibilidad y buscar cohesión cuando haya puesto algo fijaros que puse útil en la a veces miro para allá porque estáis ahí para mí ¿vale? perdonadme puse útil en la primera página y lo subrayé en amarillo y ahora de vez en cuando le pego una pincelada amarillo a aquellas cosas que creo que no son las que siempre se dicen ¿vale? hay muchas que digo que obviamente las dice mucha gente ¿vale? pero igual hay otras que menos voy a seguir un poquito más en esta lógica de ¿qué es esto de planificar estratégicamente? ¿vale? fijaros esto es porque yo ando hablando últimamente de las cosas que nos comen el tiempo he descubierto unos cronófagos existen 10 cronófagos básicamente 10 especies básicas de cronófagos que nos devoran el tiempo y la planificación estratégica en particular nos ayuda a combatir dos grandes cronófagos devoradores de tiempo que son el confusor de prioridades y el reactor improvisógeno básicamente el confusor de prioridades lo que nos hace es como veis en la foto de la izquierda es una foto con una cámara alta sensibilidad porque el cronófago es como unas sombras que hay detrás de ese muchacho con la camisa no sé si lo veis unas sombras que lo rodean y que le tapa la vista ¿vale? con frecuencia en nuestra organización vamos con los ojos tapados no sabemos muy bien a dónde vamos entonces confundimos nuestras prioridades un plan estratégico o una estrategia luego veremos porque igual me gusta más hablar de estrategia que de plan estratégico en estos tiempos que corren ¿vale? una estrategia nos ayuda a no confundir nuestras prioridades y el segundo cronófago que es primo hermano es una es un no está muy claro y son dos especies o son de la misma familia es el reactor improvisógeno el reactor improvisógeno que lo que hace es que nos manipula nosotros no nos enteramos ¿vale? veis que nos tiene atados por las manos nos manipula y nos lleva por donde quiere es decir no estamos yendo hacia donde nosotros queremos sino que estamos dejándonos llevar completamente por lo que nos rodea ¿vale? solo reaccionamos somos reactivos y no proactivos y una planificación estrategia una estrategia nos debe servir entonces para tener claras nuestras prioridades y para no estar constantemente reaccionando para poder ser proactivas ¿vale? bien antes de ya meternos con las claves muy concretas lo primero planificación estratégica hazlo como te dé la gana si te pones ¿vale? lo importante es que te sea útil no estamos en un máster a mí he hecho un máster hace poco me han regañado cuando he presentado el TFM un TFM buenísimo me han regañado porque no he no he tenido una no he usado una metodología que esperaba la gente de la universidad que siguiese para hacer el TFM yo digo pero es interesante lo que he dicho pero la metodología digo pero es interesante ¿o no? bueno como aquí estamos en el mundo de las organizaciones y no de la academia pues me permito decir que no tienes que cumplir con ningún requisito lo que tienes que hacer es algo que te valga ¿vale? entonces hazlo como os dé la gana ¿vale? pero que os valga ¿cuál es la idea clave? la idea clave es que queremos tener una brújula esa brújula que está ahí en la ilustración quedémonos con esto ¿vale? lo que vamos a construir es una brújula a la que vamos a mirar cuando nos desorientemos eso es lo que tiene que servirnos la estrategia si la hemos escrito la hemos elaborado la hemos redactado y la miramos si no es una brújula no sirve una brújula que tenemos que tener encima de la mesa constantemente a la que vamos a mirar cuando no sabemos para dónde vamos ¿cuándo usamos la brújula? bueno no sé si alguna vez usa una brújula porque esto es un invento de los viejos tiempos ibas por el campo llevabas un mapa no un Google Maps sino un mapa de papel que tiempos y ibas con una brújula y entonces el sol y tal y decías ah es por allí gracias a la brújula te ayudaba a guiarte en el mapa bueno pues esto es lo mismo a la vieja usanza podemos usar la planificación estratégica debería servirnos para sacarla cuando no estamos seguras de si vamos en la dirección correcta o de vez en cuando aunque creamos estar seguras la sacamos y comprobamos o da si no estamos yendo mira mira la brújula resulta que no estamos yendo donde habíamos dicho y preguntarnos está bien no es que no es obligatorio ir para allá tampoco habíamos dicho que íbamos para allá estamos yendo para allá es buena idea bueno pues decidimos por aquí por algo entonces hablar ese diálogo con nosotras mismas ¿vale? de si es bueno cambiar el rumbo o no brújula bueno pues han salido algunas ideas ya voy a echar un segundo para atrás ha salido la idea de brújula ha salido la idea del junco ha salido la idea de cohesionar al menos estas tres cosas ¿vale? y lo de a largo plazo globalmente bueno pues con esto vamos a empezar no sé si alguien quiere quiere hacer alguna pregunta voy a quedar la brújula ¿alguien tiene alguna pregunta que considere muy urgente antes de seguir hablando? ¿no? ¿sigo? vale perfecto gracias muchas gracias Sonia se agradecen mucho esos pequeños gestos porque la virtualidad es horrible al no además como todos sois tan disciplinados y tenéis los micros apagados yo solo me oigo a mí mismo es una sensación muy rara vale muchas gracias vamos allá paso diez y media creo que voy bien vamos a ver claves antes de empezar a hacer una planificación estratégica lo primero ¿de verdad es para usarla o es para enseñarla? ¿vale? podéis hacerlo para lo que os dé la gana porque para eso es vuestra organización si es para enseñarla nos vamos a agobiar menos y lo que nos preocupa es que quede bonita ¿no? y que luego la podamos poner en la web y la gente diga ostras que gente que hay colgada su estrategia que buenas ideas tienen está muy armado divino ¿no? bueno pues perfecto si es para usarlo tendremos que hacerlo de otra manera ¿vale? útil yo creo que no merece la pena meterse a hacer planificación estratégica si es solo para enseñar pero que oye que si os apetece es un montón de tiempo y solo para enseñarla lo veo yo como mucho tirar el tiempo ¿no? porque ahora una compañera de comunicación o una cooperativa maravillosa que haga comunicación y te monta algo así chulo y te pone cosas en redes sociales en la web y esto y no necesitas tener la planificación estratégica que das también divinamente y no has gastado tanto tiempo ¿vale? entonces si es para enseñarla casi mejor que no la hagáis ¿vale? pero bueno haced lo que queráis bueno a raíz de esto lo mismo os digo también preguntaros para qué os ha dado por meteros en planificar estratégica no es que hay que tener una planificación estratégica hay que tener lo que os dé la gana porque es vuestra organización hacerlo como queráis ¿vale? tener claro para qué queréis hacerlo y sobre todo tener claro si es el momento y si tenemos recursos para dos cosas para hacerlo y para luego ejecutar lo que vamos a poner ¿vale? entonces es el momento esto es clave ¿vale? como hemos dicho que la planificación estratégica va a mirar a lo global la planificación estratégica va a tener que cohesionar vamos a ver si resulta que nos ponemos a hacer planificación estratégica y vamos a preguntar a la gente cómo quiere orientar la organización y resulta que tenemos un un conflicto enorme que no estamos en condiciones de abordar porque tenemos que sacar un montón de trabajo si vamos a poner en marcha un proceso de planificación estratégica con participación de la gente igual resulta que nos revienta en la cara la organización ¿vale? igual tenemos a todo el mundo liadísimo entonces no tenemos tiempo para dedicar a la planificación estratégica igual tampoco es el momento ¿vale? hay que buscar el momento adecuado para hacer la planificación estratégica y pensar que vamos a necesitar recursos recursos siempre son dinero, tiempo, personas que al final es lo mismo en una entidad en cualquier organización dinero, tiempo, personas es lo mismo las personas trabajan trabajan hay que pagarles usan su tiempo dinero, tiempo, personas lo mismo ¿vale? siempre necesitamos eso tenemos recursos o no para meternos en este y al hilo de esto yo os diría preguntaros también si lo hacemos solas o lo hacemos acompañadas porque a veces puede venir bien que venga alguien de fuera y nos eche un cable ¿vale? igual no a todo pero venga de vez en cuando nos ayude estamos pensando esto venga pues os doy unas claves pensarlo bien si no tenéis a nadie que maneje bien las reuniones los consensos los acuerdos sistematice igual os viene bien que venga alguien de fuera que además os va a ver con ojo fresco ¿vale? porque si os empeñáis en hacerlo solas y nadie sabe de esto es como si os ponéis no sé si nadie sabe en la cooperativa o en vuestra entidad hacer páginas web y os proponéis hacer un diseño participativo de la página web ¿no? y entonces decidís juntas sin tener ni idea de si es es mejor poner a un lado las cosas otras las estructuras y wordpress y bueno todas las cosas que yo tampoco sé si php o rubio en raios o cosas de esas pues no vais no va a saliros bien ¿vale? entonces si nadie sabe pedid ayuda ¿vale? nivel de profundidad líneas rojas ¿hasta dónde nos queremos meter? ¿vale? yo hace poco me han encargado un estudio no es de planificación estratégica pero me vale el ejemplo creo un estudio en una organización han dicho queremos saber cómo mejorar la organización pero ¿qué queréis? no bueno mejor hacer mejor las cosas digo pero hacer mejor las cosas hacia vuestros clientes o organizaros vosotros mejor o mejorar la gobernanza de esta organización uy no 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 la gobernanza no eso no se toca digo ah pues muy bien fenomenal nos hemos puesto la línea roja ya no pregunto os hace falta cambiarlo pero no no queréis meteros en eso ¿vale? pues por lo que sea poneros alguna línea roja en esto nos vamos a poder meter ¿vale? fijaros que la planificación estratégica como mira en lo global puede tentarnos a meterle mano a todo ¿vale? y poner en crisis la organización y no podemos revisar cada cuatro o cinco años toda la organización es que nos pasamos en crisis permanente con lo que nos gusta en la economía social una buena conversación y un poner en crisis las cosas ¿vale? entonces poneros alguna línea roja ¿vale? y luego digo aquí por marcarme el piso de que voy a decir algún nombre de algún autor Kaplan y Norton voy a decir ¿vale? entonces Kaplan y Norton son dos personas que saben mucho de esto de planificación o sabían principales de los 90 primeros de los 2000 y voy a pasaros a la siguiente entonces Kaplan y Norton a ver cómo hago bien y ahora os coloco aquí a mi lado para veros Kaplan y Norton habla de cuando haces una mirada estratégica a la organización puedes utilizar cuatro perspectivas dos como hay como dos que son más para dentro y dos que son más para afuera obviamente estas perspectivas adaptarlas al lenguaje de la economía social de vuestra organización pero fijaros perspectiva financiera y perspectiva de los clientes es decir dicen ellos si miras globalmente la organización piensa en los resultados en que claro como está en economía de mercado pues dice que salgan las cuentas bueno nosotros también nos tiene que salir las cuentas porque queremos comer al menos de esto ¿vale? perspectiva financiera y perspectiva de los clientes es decir estamos dando a los clientes las cosas que quieren ¿vale? esa es una dos perspectivas miramos hacia afuera y también podemos mirar dicen ellos hacia adentro podemos la perspectiva de los procesos internos las cosas ¿cómo hacemos las cosas? aquí esto me encanta a mí lo de los procesos pero me voy a contener y no voy a decir mucho ¿vale? ¿cómo hacemos las cosas? gestión por procesos es una buscaros una pildorita de eso que mola mucho ¿vale? y la otra perspectiva que ellos ponen hacia adentro no solo cómo hacemos las cosas sino cómo crecemos cómo aprendemos cómo nos cuidamos igual añadiríamos nosotras ¿no? de esa dimensión más humana más de las personas cuando nos metamos a hacer planificación estratégica hecho para atrás en la proyección cuando nos metamos entonces a hacer planificación estratégica me voy a preguntar cuando Montel defina esas líneas rojas si estoy mirando hacia adentro hacia afuera o hacia ambos sitios y si estoy hacia adentro hacia afuera puedo elegir o no o elegir o tener las cuatro dimensiones esas cuatro dimensiones que nos sugieren Kaplan y Norton ¿vale? clientes resultados hacia afuera hacia adentro aprendizajes y procesos ¿vale? esto estamos en el a priori ¿vale? antes de hacerlo pongamos esto y ahora esto que me encanta a mí no le he puesto ahí el subrayo amarillo pero podría plan estratégico estrategia y diréis ya estamos con el rollito de las palabras y de redefinir las cosas y de inventarnos pues sí es verdad tenéis toda la razón pero aquí la clave entonces para no liarnos en los nombres que es lo de menos porque lo llamemos como lo llamemos lo importante es lo que hay debajo ¿vale? el tema es si nos metemos en mucho detalle o no nos metemos en mucho detalle y os voy a intentar proyectar a ver si mis habilidades informáticas me lo permiten voy a dejar de compartir lo que estoy haciendo uy tengo un montón de cosas en el chat ahora las vemos ¿vale? voy a intentar compartir dos ejemplos de planificación estratégica que me disculpen quién es las organizaciones que estoy usando para tomar como ejemplo está en sus páginas web así que entiendo que esto es público voy a compartir esto es un plan estratégico relativamente antiguo del año que va de 2011 a 2015 de una fundación del ámbito social y voy a ir al índice ¿vale? si soy capaz de moverme un momento soy capaz sí, fenomenal el índice ¿vale? 52 páginas de planificación estratégica y tenemos un nivel de detalle aquí vemos el índice ¿veis mi cursor? ¿sí? vale sí vale pues fijaros descripción de herramientas planes concretos de acción cuadro de mandos resultados esperados y acciones aquí debe haber mucho porque pasa de la 21 a la 40 muchas cosas fijaros qué nivel de detalle voy a pasar algunas páginas y entonces empezamos a ver tablas actores y actrices quienes son función dinámica de participación todo es súper interesante vale visión, misión, valores ya veremos eso siempre objetivos estratégicos vale línea objetivos bien, bien esto nos suena línea, objetivos y ahora en la línea objetivo específico factor clave, resultados esperados, indicadores y acciones muy detallado ¿vale? objetivo específico factor clave, resultados indicadores, acciones muy detallado fijaros qué nivel de detalle ¿sí? vale pues esto tenéis que pensaros si la cosa va por aquí o ahora voy a poner una esta no necesito tanto permiso no la he hecho yo bueno la he hecho yo para unos clientes a ver aquí vale esta es bueno el nombre tampoco creáis que hay tanto de innovación aquí pero bueno lo hemos llamado así esto tiene un poco de para enseñar y un poco de brújula ¿vale? lo hemos llamado así estrategia de innovación del 21 al 25 esto está recién salido del horno el año pasado para los asuntos sociales de la Diputación de Segovia muy bien y entonces nos vamos aquí vamos a ver aquí qué hemos hecho con el índice y esas cosas a ver si soy capaz de pasar pantalla sí muy bien índice principios inspiradores y vectores de innovación seguimiento 19 páginas esta es otra lógica ¿vale? esto va a menos detalle vamos a ver alguna cosita a ver a ver perdona los principios principios vale muy bien los principios nos enrollamos con los principios aquí un poco desde el punto de vista más de la cuenta vectores de innovación ya directamente tres vectores y líneas tres siete diez vale diez líneas y ahora en cada línea hacia dónde se dirige qué hacer en esta línea hacia dónde se dirige qué hacer en esta línea hacia dónde se dirige qué hacer en esta línea no hay más no hay más ¿vale? dejo de compartir como habéis visto pues dos lógicas distintas muy al detalle o unas pinceladas gruesas pues lo que tenemos que decidir antes de ponernos es cuál es el mejor camino no el mejor vamos el que queremos nosotras porque como no tenemos que cumplir con ningún requisito es que esto sí es planificación estratégica esto no diría a lo mejor si lo presentáis en una asignatura de la universidad pues igual haces una de esas y te suspenden y otra te ponen buena nota pero es que se trata de que no sea útil ¿vale? entonces ¿para dónde queremos tirar? hacia un camino o hacia el otro y aquí yo tendría muy en cuenta yo estoy sesgado hacia un lado ahora mismo más hacia el lado de lo corto ¿vale? porque creo que los contextos tan líquidos en los que nos movemos en este momento no son muy favorables a planificaciones que entran a planificaciones estratégicas a largo plazo que entran al detalle de lo que vamos a hacer en cada momento durante los cuatro próximos años no sé muy bien cómo se compatibiliza eso con los tiempos que corren ¿vale? entonces me gusta más la idea de vamos a marcar la brújula el horizonte vamos a darnos algunas pistas y de vez en cuando miramos ¿vale? y concretamos ¿vale? vamos a seguir desarrollando esto no se acaba aquí última clave antes de empezar voy a volver entonces a compartir la pantalla de la proyección principal Elena si en algún momento se me olvida proyectar tú dime ¿vale? genial estoy aquí ese sí vale bien el último detalle aquí clave antes de empezar fijaros tienen que ver con las personas el liderazgo quienes participan y los niveles de participación lo primero tenemos que tener claro que en un proceso de planificación estratégica tiene que liderarlo alguien si estuviésemos en el mundo organizativo normal diríamos la alta dirección ¿vale? quien manda quien está al frente tiene que tener clarísimo que se va a hacer esto tiene que tener una implicación absoluta un grupo un grupito de planificación estratégica que no esté totalmente respaldado por quienes cortan el bacalao nunca va a llegar a buen puerto ¿vale? en nuestras organizaciones que son más planas más horizontales también sabemos que hay dinámicas de responsabilidades liderazgos compartidos ¿de acuerdo? bien tiene que estar claro que el proceso de planificación va a estar en el centro mientras estemos haciéndolo y tiene que tener un liderazgo claro ¿vale? de quien está pendiente porque no podemos estar todos con la misma energía entonces que esté claro quien está al frente habitualmente pues podemos montar un grupito motor eso es la gente como que va moviéndolo si hay un consultor externo quien se coordina con el consultor externo y está pendiente de mantener el fuego calentito dentro de la organización ¿vale? lo segundo agentes a considerar a la hora de planificar estratégicamente vamos a considerar solo a las personas de la organización vamos a considerar a nuestras clientas también vamos a considerar a nuestras alianzas bueno pues esto lo que se llama stakeholders hay que elegir con qué stakeholders vamos a contar qué personas interesadas en nuestra organización vamos a tener en cuenta igual queremos hacer algo sencillito y solo lo hacemos en casa ¿vale? pero igual decimos no, no aquí tenemos que implicar porque estamos muy trabajamos muy en red entonces en nuestra planificación estratégica tenemos que hablar también un poquito con la gente que nos rodea con la que colaboramos porque si no nos vamos a podemos hacer una brújula solo para nosotras no nos sirve ¿vale? bien, pues esto hay que decidirlo y muy importante este me gusta mucho a mí es una obsesión mía el nivel de participación que vamos a proporcionar a cada gente igual si vuestra organización es muy plana esto no es tan relevante pero por si acaso a ver tengo yo aquí mi escalera que me gusta más que un tonto una tiza ¿vale? la escalera de la participación dos minutos para esto ¿vale? cuando iniciamos cualquier proceso participativo pensar que todas vamos a decidir juntas vamos a tomar las últimas decisiones sobre las cosas juntas no siempre se ajusta a la realidad ¿vale? en un proceso participativo puede haber muchos niveles de participación todos son participación claro a veces entendemos participar solo es tomar las decisiones ¿vale? ese es el único momento de participación no hay otras formas de participar y pueden ser válidas otras formas de participar ¿vale? aquí lo mismo no sé con quién hay que cumplir en esta participación hay que cumplir con nuestros valores con nuestros criterios si no participamos todos al mismo nivel vamos no sé vamos al infierno nos expulsan de algún sitio puede ser igual luego no pasamos algún baremo y eso vale vosotras veréis pero sed realistas por favor y sobre todo por eso lo pongo aquí antes de empezar ajustad ¿qué rol vamos a dar a cada uno? yo intento cuando tengo reuniones de consultoría en temas de planificación o de cambio organizacional en cada reunión le enseño la escalera a la gente y le digo en qué escalón está esta reunión ¿vale? me parece muy importante ya si hay reunión ya no estamos en el escalón de abajo de este muñequito estos muñecos son antiquísimos pero es que me gustan mucho ¿está hecho esto? esto es un office office 95 algo así debe ser el muñequito este de aquí abajo que enchufa para arriba este no sé si veis ¿veis el cursor? cuando hago así ¡ah! ¡qué guay! ¡uy! esto no quería el muñeco ¡ay! ya le he liado ahora vale vale ese no sé esta persona de aquí no se entera de nada primer escalón de participación recibir información no es mucho pero ya es algo ¿vale? le contamos a la gente que vamos a hacer un propósito participativo tenemos estas ideas que estén enteradas ya os contaremos cómo queda al final no parece un nivel muy delagrado nuestro ¿no? pero bueno ya sería algo opinar opinar significa alguien hace una propuesta formulamos unas ideas y juntamos o preguntamos individualmente a gente para que nos diga qué le parecen nuestras ideas ¿vale? si estamos liderando imaginaros ¿vale? un escalón más arriba decir bueno estamos haciendo esto venga propuestas proponed qué podemos hacer ¿no? y entonces la gente empieza a proponer cosas pero podemos subir un escalón más este es muy molón ya ¿vale? que es deliberar yo creo que habitualmente este es el nivel en el que al que podemos aspirar con garantías de éxito porque el último es más difícil pero al nivel de deliberar sí es decir no sólo opinamos no sólo proponemos sino damos a argumentos de por qué unas cosas u otras son mejores nos interpelamos ¿vale? priorizamos unas cosas sobre otras y luego hay un escalón que es cuando se ratifican las cosas se dicen efectivamente esto va a quedar así y en ese nivel bueno pues igual estamos pero igual no estamos en todas las reuniones haciendo eso igual según como sea vuestra organización no todo el mundo está en ese escalón pero podemos hacer muchas cosas participadas aunque no todo el mundo esté en escalón de decidir y esto os lo he puesto voy para atrás en este momento del antes porque sería interesante que tuviésemos claro quiénes en qué escalón vamos a estar las personas que participamos en el proceso en cada momento bueno os estoy soltando una chapa tremenda veo ahí chat 9 no sé Elena ¿lo tienes controlado? ¿qué pone ahí? sí, controlado nada un comentario hizo Yolanda no, no, no si no te hubiera parado que habla de los entornos buca y nada simplemente he puesto un enlace para la gente eso es muy interesante eso es lo de a ver cómo era recuérdanoslo por favor era volátil en entornos realmente flexibles no, como era sí, sí volátiles no sé qué a ver, espera me lo sabía pero ya no acrónimo de entornos altamente volátiles alta incertidumbre complejos pues ala muy bien eso es ahí esos contextos son los que necesitamos juncos vale seguimos entonces vamos allá venga esto lo hemos visto esto lo hemos visto vale fijaros ahora entonces me voy a meter en ¿qué hacemos entonces? veo que me van llegando invitaciones a LinkedIn de personas presentes en la sesión estupendo me alegro mucho de tener nuevas amistades cuatro grandes preguntas que nos hacemos a la hora de hacer una planificación estratégica esto es lo que creo que debemos respondernos y pongo aquí abajito esto que me gusta a mí del esquema básico de pensamiento ¿vale? siempre estamos con ese esquema ¿quiénes somos? cuando estamos haciendo planificación estratégica normalmente bueno puede ser que queramos repreguntarnos quiénes somos ¿qué sabemos? de nosotras de nuestro entorno ¿qué queremos? y ¿cómo avanzamos? esquema básico de pensamiento ¿vale? quiénes somos que sabemos el cuadradito de dónde estamos que queremos el redondelito de hacia dónde vamos y cómo avanzamos el triangulito del camino a seguir me detengo un pelín en cada una de estas preguntas ¿de acuerdo? vale anticipo una cosa planes estratégicos muy frecuente le damos una caña al cuadradito marrón que no te lo crees planes estratégicos que yo estoy seguro de que está muy bien que yo creo en el análisis de la realidad y estas cosas pero planes estratégicos que ocupa más el diagnóstico que lo que vamos a hacer yo sinceramente no acabo de entender cómo me ayuda eso a actuar en ninguna dirección porque es que saber tantas cosas de saber mucho no se deduce en absoluto que sepa por dónde avanzar ni hacia dónde me quiero dirigir que me pueda ayudar no me cabe ninguna duda pero cuidado no desajustemos ¿vale? equilibremos hagamos el diagnóstico que necesitamos y que con el buen diagnóstico desde luego no hemos hecho el plan estratégico que lo importante es construir la brújula ¿vale? está fenomenal pensar dónde estamos yo mismo veréis ahora en el material que he preparado me he vuelto loco y también tengo muchas diapositivas que voy a pasar muy deprisa sobre el diagnóstico porque te pones a ver documentos sobre planificación estratégica y dedican mucho tiempo siempre al diagnóstico digo qué chulo que está muy bien pero que esto yo creo que nos puede contribuir a lo que nos apuntaba Oscar al principio como solo es diagnóstico pues lo acabamos guardando ya sabemos dónde estamos pero ¿qué hacemos con esto? si es que lo difícil es ponerse en marcha ¿vale? bueno vamos allá entonces para responder a quien esta pregunta ¿qué significará? ¿era para avisarme de algo? ya no sé para ti ¿vale? ¿qué queremos? cuando respondemos a quienes somos que suele esto no soy muy original ¿vale? que se suele proponer que se diga en una planificación estratégica no estrategia pues vamos a decir vamos a pensar para qué existimos vamos a pensar en a qué nos dedicamos que lo vamos a integrar en la misión si queréis ¿vale? y vamos a pensar en cómo lo hacemos en nuestros valores entonces puede ser el momento puede ser el momento o igual no porque esto no está en crisis y lo leemos lo teníamos hecho lo vemos estamos de acuerdo pasamos a lo siguiente lo repetimos y ya está ¿vale? pero igual este año que hacemos planificación estratégica o estamos pensando estratégicamente nos apetece revisarlo bueno pues revisar cuál es el sentido de nuestra existencia como organización a qué nos dedicamos y esto no es una pregunta baladí ¿vale? porque determina luego cuáles van a ser nuestra línea de actuación y qué valores nos guían y de esto esto lo hacen todos lo hacemos en la economía social pero lo hace Iberdrola también todas las empresas no me preguntéis qué pretenden pero todas las empresas reflexionan sobre los valores que les guían ¿vale? nosotros tenemos clarísimo en la economía social que esto realmente es importante bueno pues puede ser el momento o no si ya lo tenemos claro y simplemente lo cogemos y lo volvemos a apuntar de reconocer reconocernos ¿vale? en quienes somos no me detengo mucho en esto porque creo que es bueno en cuanto a lo que es la misión la visión y sus diferencias oiréis mil apuntes ya veis por dónde voy para mí la misión es la razón por la que existimos ¿vale? existimos para ¿alguien quiere decir la misión de su organización así en una frase? bueno pues nada igual la próxima planificación estratégica os la pensáis la misión ¿para qué existo? ¿vale? por ejemplo yo estoy trenzando una alianza ahora con unos compañeros de otras estamos definiendo ya existe pero una cosa que se llama Focus ACP entonces la misión de Focus ACP es conseguir que los centros residenciales y de día en los que se atienden a personas mayores se guíen por un enfoque de atención centrada en la persona eso es para lo que existimos ¿vale? ya veremos tenemos una visión también queremos ser queremos jugar en primera división y tener capacidad de influencia en en los grupos empresariales que tienen muchas residencias ¿vale? por ejemplo algo así ¿vale? bueno misión ¿para qué existimos? vale vale ¿qué sabemos? y aquí es donde yo si pico me detendría un montón pero lo voy a pasar por alto y os voy a dejar ahí esto el ¿qué sabemos? por eso me he puesto este simbolito aquí de peligro Loren acuérdate cuando expliques esto de no enrollarte ¿vale? porque esto es peligroso y luego nos pasa lo mismo cuando lo hacemos ¿vale? os he puesto hay cuatro y hay una diapositiva de cada una de esas herramientas el DAFO que ya lo conocemos todas me imagino o quienes hayáis hecho planificación alguna vez lo conocéis y las otras tres igual os descubro algo o no porque hay miles de herramientas de estas ¿vale? a la derecha tenemos a la hora de mirarnos en el diagnóstico posibles áreas a las que mirar ¿vale? podemos mirar nuestra competencia y las alianzas posibles podemos mirar nuestros clientes y proveedores nuestra organización bueno esas cosas que os pongo ahí una idea de cada una de las cuatro herramientas posibles el DAFO debilidades amenazas oportunidades fortalezas ¿alguien no conoce el DAFO de los aquí presentes? nadie levanta la mano luego todos los conocéis claro como debe ser ¿vale? y miramos el DAFO normalmente debilidades y fortalezas de dentro pero también puede ser del presente amenazas oportunidades de fuera o del futuro ¿vale? no me extiendo hay muchísimos sitios donde os explica esto con mucha otra otra pista posible si queréis indagar en cómo hacer diagnósticos el análisis pestelest que no dice nada más que a veces lo encontraréis como pest y otras veces como pestel ¿vale? pues seis dimensiones a las que podéis mirar ¿vale? cómo están estas cuestiones el contexto ¿vale? político, económico, social tecnológico, económico legal sobre todo pensando en el contexto las fuerzas de Porter más relacionado con la competencia en un sector ¿vale? que está entrando en el mercado en el que nos movemos qué capacidad de negociación tenemos con los proveedores con nuestros clientes qué capacidad de negociación tenemos estamos cobrando salarios muy pequeños y queremos desprecarizarnos pero nuestros proveedores no nos pueden pagar más o sí ¿hasta dónde le podemos apretar? ¿vale? qué rivalidad o capacidad de alianza hay con otras organizaciones que se mueven en nuestro sector y esta estrategia de crecimiento si estáis pensando en crecimiento pues esta matriz de ANSOF que nos habla un poquito de posibles modos de especializarse o de diversificarse en el mercado bueno herramientas para hacer diagnóstico las paso ¿vale? entonces fijaros voy a ir un momento para atrás y habíamos dicho cuatro preguntas ¿quiénes somos? ¿qué sabemos? ya me las he pasado las dos ¿qué queremos? ¿y cómo avanzamos? ¿qué queremos? visión yo creo que la pongo aquí aunque luego en el documento se suele poner visión visión valores pero la pongo aquí porque la visión ya describe algo que queremos ¿cómo nos imaginamos? pues nos imaginamos dentro de como decía Focus pues dentro de dos años esperamos estar a la misma altura de reconocimiento que cuatro entidades que conocemos del sector que a día de hoy marcan tendencia en el sector de la atención central a la persona pues ese es nuestro ¿vale? en el que queremos estableceremos unas metas y aquí os introduzco una idea que la he colocado ahí varias veces de distintos colores la idea de escenario de referencia ¿vale? yo creo que el ideal sería que cuando describamos el a dónde nos dirigimos aquí me voy a detener voy a pausarme un poquito porque creo que estamos en algo sí que ya estamos en algo muy importante tenemos que definir bien hacia dónde nos queremos dirigir y entonces escribir unas metas que suenen a que describen un escenario puede ser una buena idea pues voy a poner dos ejemplos uno hecho por mí otro hecho por una organización ¿vale? voy a cambiar de pantalla a ver qué tal se me da dejo de compartir esto me tengo que ir en principio lo tengo abierto no voy a mi carpeta estos documentos que os estoy proyectando la mayoría también os los paso ¿vale? vale voy a abrir otra planificación estratégica para otros servicios sociales que hice entre los años 13 y 15 era para los años 13 y 15 ¿vale? y entonces estoy buscando perdonadme que ay 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 vale sí aquí está muy bien vale entonces lo voy a compartir voy aquí aquí y digo compartir pantalla y esta es vale se ve un pdf ahí no sé si suficientemente bien vale genial pues fijaros es un primer plan provincial de servicios sociales para diputación de León escenario de referencia y he usado esta expresión ¿vale? y lo que fijaros esto a mí me gusta mucho lo he puesto en futuro me encantan los escenarios de referencia en futuro porque comprometen mucho aquí venimos a decir que en 2015 que es cuando tenía que acabar esto describimos la realidad de 2015 habrá un catálogo de servicios sociales habrá seis áreas en las que estará organizada esta este territorio de provincia en cada área habrá un un equipo interdisciplinar habrá un equipamiento fijaros esto es muy comprometido ¿vale? estamos describiendo hemos dibujado el horizonte y lo estamos describiendo más allá del éxito en particular de esta estrategia en el que no voy a entrar ahora pero creo que es un buen truco que nos podemos hacer ¿vale? dibujémoslo igual os gusta hacerlo gráficamente me da lo mismo podéis hacer un gráfico podéis hacer un cuadro podéis hacer frases hacerlo como os dé la gana pero describid hacia donde queráis ir ¿vale? imaginarlo luego podemos comparar esto con lo que vamos haciendo vamos caminando hacia allá acordaros que vamos hacia acá y por este camino que estamos siguiendo nos estamos desviando ¿vale? he visto otro otro ejemplo por ahí que me gustaba que os voy a a poner también voy a dejar de compartir esto para abrir otro documento no sé qué tal se va a ver este porque tiene un tamaño este es un plan estratégico vigente que no he hecho yo que es del Secretariado Gitano y es un resumen ¿vale? compartir pantalla y aquí está fijaros ¿vale? y hago zoom para más pequeño todavía vale esto es como un resumen ¿veis? esto estaba como para plegarse en PDF queda raro pero voy a hacer zoom y me voy a acercar porque resulta que mirar hay como cuatro áreas ¿veis? defensa de derechos promoción social participación sostenibilidad y fijaros en el mismo color uy que bien se ve esto me gusta mucho una meta y fijaros vamos a la meta de defensa de derechos y dice ay que lo he perdido vaya zoom malo que he hecho perdona a ver zoom menos aquí ahí a la derecha ¿lo veis? y dice pues si no lo veis muy bien dice a ver vale si lo voy a conseguir si tenéis un poquito de paciencia conmigo lo voy a conseguir no 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 tengáis paciencia conmigo porque no lo consigo vale os lo leo entonces vale ah no no puedo sorry vale yo os lo leo en 2023 la fundación secretario gitano será una entidad de referencia en la defensa de derechos de las personas gitanas y habrá contribuido a que más gitanos y gitanas vale etcétera en 2023 la fundación secretario gitano será una entidad sostenible gracias a una gestión más ágil y adaptada la calidad y la transparencia seguirán siendo la señora de identidad bueno no es que sean cosas súper concretas pero hemos descrito el horizonte vale nos va a servir de contraste en participación en 2023 será una entidad abierta intercultural participativa con una amplia base social de personas gitanas y gitanas comprometidas por nuestra causa bueno estamos dibujando el escenario fijaros que el nivel de concreción es muy diferente del otro que os he enseñado pero estamos dibujando un escenario con el que contrastar después nuestro camino vale cierro esto no cierro sino que dejo de compartir dejo de compartir vale perfecto y vuelvo a compartir la proyección vale entonces todo este rollo para lo de los escenarios sí es la idea que os quería transmitir dibujemos el escenario que puede estar configurado por metas las metas que establezca en el en el plan o en la estrategia lo que hacen es dibujar el escenario vale estamos en la tercera pregunta os recuerdo que nos habíamos hecho cuatro preguntas que eran quiénes somos que sabemos que queremos nos queda cómo avanzamos vale vale pues para cómo avanzamos qué ideas había yo elegido para contaros esta me gusta mucho porque ya nos metemos en la chicha cómo avanzamos anda ahí está marcado el verde pero debería es un error debería estar marcado el triangulito del cómo de en medio vale destacado bien aquí quiero decir aquí abajo vale el triangulito vale aquí dependiendo de quién lo hace pues resulta que habla de áreas estratégicas líneas estratégicas ejes estratégicos y dos palabras más modernas y molonas que son vectores o palancas vectores que a mí me gusta mucho porque yo estudié un poco matemáticas entonces me gustan los vectores palancas mola mucho ahora se dice mucho en política creo palancas las palancas de cambio pero está guay lo que tenemos lo que identificamos es dónde vamos a poner el foco para construir ese escenario vale en qué cuestiones vamos a centrar nuestra atención esos son las el siguiente nivel de definición en nuestra estrategia y luego para completar de cada una de esas vectores palancas o ejes si somos más clásicos vamos a dar unas orientaciones para la acción y aquí sí que estoy diciendo algo un poquito diferente a lo habitual no os estoy diciendo fijaros objetivos indicadores acciones calendario no os diciendo esto me limito a decir orientaciones para intentar construir un junco veis aquí he puesto el junquito ahí abajo ya el junquito le veis aquí a la derecha que mono me lo ha hecho mi amigo Diego me hace unas ilustraciones preciosas el junco vale lo que tenemos que construir y una forma de construir el junco es para cada uno de esos vectores digamos démonos unas pistas a nosotras mismas por donde tirar entonces fijaros que a la derecha aquí hago un montón de preguntas queremos marcar acciones para cuatro años estamos seguras que queremos marcarnos acciones para cuatro años estratégicas que se superponen además a las acciones del día a día que vamos a sacar un montón de tiempo para hacer las cosas del plan estratégico vale pues si queremos y somos capaces y le vamos a dedicar recursos pongámoslas pero igual no lo tenemos tan claro igual no tenemos tan claro como para determinar tantas cosas vamos a ponernos fechas vamos a ponernos prioridades bueno pues igual podemos no ponernos acciones año a año pero si podemos establecer prioridades lo más importante es esta orientación esta debería estar para dentro de un año esta para dentro de dos a ver como no es un examen podemos no hacerlo cuadriculado para todo tenemos que poner exactamente dos indicadores para todo exactamente una fecha con el mes para todo tenemos que poner exactamente qué equipo todo exactamente así porque mira que yo soy cuadriculado pero que es que que no es útil porque luego no damos abasto entonces y además es que no tenemos capacidad salvo que seáis unos cracks de la planificación cojáis unas herramientas de esas maravillosas cuadreís los tiempos de todo el mundo luego os vendrá una pandemia una guerra ucraniana o otro atentado alguna torre por ahí y ala a reiros con la planificación estaba yo haciendo un plan estratégico precisamente cuando cuando nos encerraron por la pandemia se quedó en documento de bases el pobre porque ni lo terminamos bueno ni terminamos de escribirlo bueno lo que fíjate que no he puesto no he puesto con interrogaciones es criterios ejemplos responsables vale es como un mínimo que os sugiero os sugiero que en esas orientaciones establezcáis unos criterios haya algunas pistas claras de por dónde van los tiros de la acción vale y creo que sería interesante marcar alguna responsabilidad alguien que va a estar pendiente de eso a veces en alguna estrategia de estar más blandas que yo estoy haciendo últimamente ni siquiera ponemos esto pero ya me parece demasiado blando porque ves que si alguien ha estudiado un poquitín de psicología social la difusión de la responsabilidad cuando una cosa no le corresponde a nadie y hay mucha gente pendiente de ello igual nadie se anima a tomar las riendas entonces no pasa nada porque alguien esté un poco al frente de algo se preocupe de dinamizarlo facilitarlo liderarlo usad el verbo que queráis pero alguien que esté un poquito pendiente entonces yo creo que estaría bien también añadir eso y yo me había puesto aquí enseñaros algún ejemplo voy a ver si soy capaz de creo que lo tenía incluso abierto vale sí vale a ver aquí y entonces me voy a ir aquí esta es una estrategia que hemos hecho hace poco es una estrategia de igualdad por una diputación provincial la diputación de Castellón hemos establecido de acuerdo con el equipo de allí y con algunas agentes de la provincia cinco vectores vale se ven más o menos vale cinco vectores y cada vector una línea de acción pero ahora sí voy a pasar las páginas vale cinco vectores de cambio en qué nos vamos a enfocar vale nos vamos a enfocar en apoyar a los ayuntamientos y mancomunidad nos vamos a enfocar en la participación de las mujeres en la sostenibilidad de la vida los valores hacia la igualdad y la rehabilitación de la violencia machista vale y ahora explicamos este es el primer vector a que queremos hacer y vamos al vector y entonces fijaros lo que hemos hecho no me importa ahora exactamente el texto ah mira ahora sí lo consigo bien de cada línea de acción que en realidad no la hemos llamado línea de acción hemos dicho a qué nos comprometemos vale cada vector aquí hemos elegido esta fórmula yo que soy un poco artista en el fondo entonces en cada plan estratégico estrategia pues utilizo algunas palabras que son las que acordamos con el cliente en este caso pues hemos dicho vectores y compromisos dentro de los vectores nos comprometemos a esas cinco cosas vale y de cada cosa hemos dado tres o cuatro pistas o sea estaría bien considerar como grupo de diana la formación a este tipo de personas tengamos en cuenta a las personas con responsabilidad política tengamos en cuenta estos asuntos que parece que son centrales en este momento tengamos en cuenta que a ver qué tipo de formatos vamos a usar y tengamos en cuenta que hay un plan de formación en la diputación que puede servirnos como paraguas para las acciones formativas vale pistas y ahora diréis pistas y esto de qué nos sirve vale la clave para mí está en voy a irme al final a ver si puedo enseñarlo vale es una página solo siguiente y planificación y la clave está en esto plan operativo anual es decir una estrategia está genial pero tenemos que concretarla acabamos de establecer una hemos dibujado una brújula hemos dicho estos vectores vamos a ir por aquí por allá por allá y ahora tenemos que ponernos a hacer cosas pero en vez de dejarlas escritas doy para cuatro años antes de empezar el año en un momento muy concreto que hemos establecido aquí en concreto no sé si aquí hemos dicho fijaros en este caso hemos hecho bastante bien hemos dicho en julio y agosto entre julio y agosto como sabemos que luego en septiembre pensad en esta realidad de esta organización perdonad es un ejemplo muy concreto pero podríais traducir a vuestras organizaciones de otra manera como en septiembre se hacen los presupuestos en julio y agosto ya tenemos que estar pensando en que vamos a hacer el año que viene nos juntamos en julio y agosto preparamos la propuesta del presupuesto entonces ya tenemos un borrador del plan operativo del año que viene ¿vale? en diciembre cuando nos hayan devuelto las de presupuestos que tenemos tanto dinero cogemos nuestro borrador de plan operativo y lo ajustamos al presupuesto y tenemos el plan operativo y ahora en enero echamos un vistazo a lo que hicimos el año pasado para saber qué desviaciones ha habido y tenerlas en cuenta para este año entonces la estrategia la concretamos cada año me parece que esto es una pequeña clave pero que es una clave voy a dejar de compartiros esto y me voy a mostrar a mí mismo me parece que la concreción de la estrategia en planes operativos anuales es una clave muy interesante para que la estrategia no se quede en un cajón ¿vale? esto quiere por un lado nos exige menos a la hora de hacer la planificación estratégica porque no la bajamos tan al suelo y por otro aumentamos la probabilidad de poder seguirla porque al no cerrarlo tanto va a ser va a ser un poco más flexible más junco ¿vale? y nos planteamos una exigencia de tener que mirarla es que hacer una planificación estratégica que es luego de mientras estamos en la vorágine del día a día pensamos uy esto del plan estratégico habíamos dicho este año tocaba hacer algo bueno pues bajémoslo acerquémoslo y tengamos claro en la organización que hay un momento del año en el que miramos esas orientaciones que teníamos y elegimos pues tal y como van las cosas para este año esto, esto y esto es lo mejor tal y como van las cosas para nos centramos en esto y vamos a hacerlo en tal momento te vas a encargar tú ahora ya si bajamos a planificarlo operativamente ¿vale? bueno voy a seguir un chapón que os estoy dando brutal pero ya me he venido arriba así que voy a seguir voy a voy a Sonia no sabes cómo agradezco tu expresividad Guille ahora te está riendo también Laura gracias es que me encanta ver porque es muy duro esto de irse a uno mismo solo es terrible entonces me encanta ver Daniel ya te veo los ojillos también hay un poco sonrientes muchas gracias voy a pasar a compartir otra pantalla sabéis realmente cómo me siento como una una persona que presenta estas cosas de juegos en de juegos que habla con las que juegan por las noches cuando está nunca sabéis en una noche de insomnio habéis puesto eso que juegan al póker y esas cosas y entonces hay alguien ahí que habla con supuestamente otras personas y me siento exactamente igual a ver uso compartido pantalla no sé qué estáis viendo no la pantalla no estáis viendo esto ahora sí ¿verdad? ¿sí? ok vale entonces os he dado algunas pistas no sé si muy buenas de las cuatro preguntas clave que tenemos que responder a la hora de hacer una planificación estratégica que eran a ver ¿dónde estamos? no voy a buscarlas porque no van a ser de memoria esta ¿quiénes somos? ¿qué sabemos? ¿dónde estamos? ¿qué queremos? el escenario de referencia ¿cómo avanzamos? y aquí la idea de la flexibilidad y los planes operativos y ahora otras claves a la hora de elaborarlo venga esto está muy sacado de mi experiencia cuidado lo primero cuidado con los excesos ¿vale? los excesos de diagnóstico ya hemos hablado de él varias veces que nos podemos quedar en el diagnóstico de hecho yo intento bueno como siempre la tensión con el cliente me va a llevar a meter un diagnóstico grande pero yo intento que lo que es el producto final ¿vale? tenga un diagnóstico pequeño antes de poner las medidas obviamente tengo que diagnosticar pero que no sea el centro del documento es que luego vemos documentos de diagnóstico que tienen 20 páginas de diagnóstico y 10 de acciones ¿vale? yo creo que no es una buena idea segundo en el proceso excesos en el proceso exceso de complejidad wow montamos 7 mesas 4 grupos una comunidad de aprendizaje unas tertulias dialógicas y luego montamos una asamblea y un retiro de un fin de semana y y luego bueno y hacemos una cosa complicadísima ¿vale? entonces a mí me encantan los procesos complicados por esto también me lo pongo ahí ¿vale? vamos a ajustarlo ¿qué recursos tenemos realmente? ¿cuánto le podemos dedicar a esto? ¿cuánto merece la pena? con menos igual sacamos buenas ideas como estamos construyendo un junco no una parrilla detalladísima de lo que vamos a hacer día por día en los próximos cuatro años pues igual para el junco no necesitamos tanta complejidad lo que queremos es algo más orgánico que fluya mejor luego en el documento también tener cuidado el nivel de detalle el nivel de extensión estamos construyendo una brújula si para mirar nuestra planificación estratégica necesitamos recorrer 50, 60, 70 páginas no la vamos a mirar probablemente casi nunca a ver si la hemos estructurado muy bien entonces hay una página clave bueno me interesan esas páginas clave ese resumen que veíamos de la Fundación Secretaria de Ojitano me levanto un segundo este pequeño folletito que han hecho en Segovia que es verdad que es más para enseñarlo pero que puede estar en la mesa de trabajo de la gente y decir mira los vectores y vamos para acá esta es nuestra brújula esta es la brújula de los próximos años en los servicios de la deputación de Segovia luego la miraré o no pero es aquí no tengo que buscar rebuscar en las páginas está aquí estos son los vectores y las 3, 7, 10 líneas ¿vale? está fácil bien luego clave aquí en capas de cebolla clave ¿qué fases nos planteamos? y yo os recomiendo capas de cebolla es decir vamos construyendo un documento otra versión un poquito más mejor otra versión un poquito más mejor otra ¿vale? a la hora de ir haciéndolo no intento no o sea hay un documento siempre con muchas versiones que van siendo provisionales no esperamos hasta el final para empezar a armarlo lo vamos armando desde el principio y lo vamos modelando podéis ser el ejemplo de la la metáfora de las capas de cebolla o la metáfora de una escultura de barro que sería como añadiendo o de mármol no es culpo pero se me ocurre ¿no? en la metáfora del mármol un piedro y voy a sacar un moisés y entonces no sé pues no me pongo a hacer el el bigote del moisés ahí de primeras lo hago primero burdamente un poco su forma pero hay un momento en que me paro y tengo ahí el mármol que va tomando forma ¿vale? pues puedo tener un documento que va tomando forma aunque no esté muy bien escrito aunque no esté toda una estructura clara pero voy teniendo algo y los equipos que van trabajando las personas que van trabajando el grupo motor siempre tiene una referencia entonces trabajemos de esa forma o su tierra yo suelo trabajar a tres vueltas con el cliente pero bueno estoy igual dentro no siempre tienes que hacerlo así tener un documento de bases del que partimos después de ese proceso de diagnóstico de estanteo con la gente luego un borrador después del proceso de deliberación de cómo va a quedar realmente esto ¿vale? un borrador y por último ya un momento de tener la estrategia cerrada ¿vale? como sugerencia de posible proceso luego tiene que ser a la hora de elaborarlo tenemos que conseguir que sea querido perdón querido y viable querido ya hemos hablado un poco de cuidar el proceso participativo ¿vale? muy importante que se nos sienta implicada a la gente porque con el plan estratégico tenemos que conseguir cohesión tenemos que conseguir alineamiento tenemos que conseguir estar que el horizonte sea compartido tenemos que ajustar las expectativas ya hemos hablado también eso antes en cuanto a qué rol va a jugar cada una en el proceso en cuanto a nivel de participación tenemos que cuidar yo uso la palabra dinamizar porque soy viejo ahora se dice facilitar pero es lo mismo facilitar bien los espacios y las reuniones que las cuidemos que estén bien pensadas que realmente sean espacios de diálogo igualitario donde todo el mundo pueda expresarse donde no importe tanto quién dice las cosas como las cosas que se dicen ¿vale? eso no es fácil ¿eh? por eso aquí a veces os puede venir bien la ayuda de alguien que se dedique a esto y traemos una facilitadora una dinamizadora una consultora como queramos llamarlo alguien o una coach lo que sea da igual que con distintos nombres todos hacemos lo mismo ¿vale? con perdón de quien le guste separar los roles ¿vale? y una cosa muy importante tenemos que aprender a gestionar el desacuerdo ¿vale? y esto tampoco es fácil y solo os digo una clave porque esto daría por una pila de entera la gestión del desacuerdo una clave normalmente es más fácil trabajar con el máximo disenso admisible que con el mínimo común acuerdo ¿vale? es que suele haber mucho margen para estar en desacuerdo y poder funcionar no necesitamos estar de acuerdo en todo nos empeñamos a veces en nuestras organizaciones de la economía social creo que especialmente en alcanzar unos niveles de consenso enormes pero igual podemos caminar sin estar de acuerdo en todo sin haber consensuado es decir por unanimidad estar de acuerdo en absolutamente todo yo os diría intentemos admitir todo el disenso que sea posible ¿vale? y reservemos esa necesidad de consenso y de acuerdo pleno para las cosas centrales donde no puede haber desacuerdo no puede haber desacuerdo en si repartimos o no beneficios por ejemplo en nuestra cooperativa es decir si somos o no con ánimo de lucro no puede haber desacuerdo en que no vamos a hacer algo que dañe nuestro entorno que no sea sostenible ¿vale? pero con cuatro cositas de esas igual ya es suficiente y en lo demás incluso en nuestra estrategia podemos admitir un nivel de disenso notable ¿vale? como pista porque esto daría para mucho y luego viable y ahora ya me refiero no al proceso sino a lo que viene después en este último trabajo que he hecho se enseña de la Diputación del Castellón estrategia de igualdad este fue un esfuerzo permanente que hacíamos con las clientas a ver si tenemos unas ideas buenísimas pero luego ¿cómo vais a poner esto en marcha? bueno es que eso realmente claro somos muy poca gente y para eso no va a haber dinero vale pues es un buen sueño pero no lo vamos a incluir en el plan estratégico porque no podéis si no podemos ¿para qué lo vamos a incluir? lo tenemos en nuestros sueños pero si ya tenemos claro que no ¿vale? pues no lo incluyamos ¿vale? o es que para esto no va a haber tiempo es absolutamente imposible pues nada pues no lo ponemos entonces os ponía ahí compatible con nuestra actividad cotidiana ¿vale? compatible con nuestra actividad cotidiana y os pongo un punto suspensivo ¿por qué? porque igual no es tal y como está nuestra organización nos hemos planteado una línea un vector que no es compatible con nuestra organización tal y como está ahora porque necesitamos generar espacios o dedicar nuevos recursos entonces aquí es que a lo mejor hay que invertir y tenemos que decir bueno pues de lo que nos sobra tenemos que dedicar un tiempo de una persona o de un pequeño grupo de personas a que desarrollen esto o tenemos que contratar a alguien más tenemos que echar cuentas y ver si podemos contratar a alguien más o subcontratar a alguien para que nos ayude con la estrategia de comunicación ¿vale? es decir podemos incluir cosas en nuestro plan estratégico con nuestra estrategia que no sean compatibles con nuestra actividad cotidiana solo si pensamos de dónde vamos a sacar los recursos para que eso sea posible ¿vale? pensémoslo para innovar habitualmente vamos a tener que arriesgar algo vamos a tener que liberar si siempre andamos hasta aquí con nuestra agenda vamos a hacer una cosa nueva ¿dónde? si no tenemos tiempo pues habrá que hacer un hueco en nuestra jornada laboral y eso significa que eso que hacía lo tiene que hacer otra persona pues tendremos que ampliar dejar de hacer algo redistribuir algo ¿vale? entonces si no es compatible con nuestra actividad cotidiana tenemos que pensar organizativamente cómo vamos a hacer el apaño eso es muy difícil hacerlo a cuatro años vista pero igual no es tan difícil hacerlo en ese plan operativo anual este año me enganito va a tener diez horas dedicadas a esto y deja de hacer este otro asunto bueno eso sí y luego viable en nuestra zona de control a veces nos puede dar por poner cosas en el plan estratégico que depende de que otros seres humanos que no están en nuestra organización hagan cosas pues está muy bien como fantasía como sueño pero podemos decir si me enganito hiciese esto entonces nosotros aprovechamos pero dediquémonos en nuestro plan estratégico a poner esto en los ayuntamientos cuando yo he trabajado perdón con ayuntamientos muchas veces pues siempre dicen muchas cosas les gusta poner cosas de estas en su plan pero esto es esto si la comunidad autónoma yo les digo no cambia esto no vais a poder hacerlo bueno pues entonces ponemos instar a la comunidad autónoma a cada tal entonces el plan estratégico está lleno de instar a para que haga bueno pues oye yo lo pongo porque al final el cliente tiene razón pero entendedme nuestra zona de control mi zona de control es aquello que depende fundamentalmente de mi nada depende en el mundo solo de uno mismo o solo de su organización pero la zona de control es ese tipo de cosas que mayoritariamente dependen que fundamentalmente dependemos quería intentar acabar mi chapa enorme a y media estoy a punto de estar a punto de ser y media y realmente no me queda mucho así que con vuestro permiso paso un poquito para adelante paramos intentamos dialogar un poco vale no me quedo en esto os lo dejo ahí por si alguien quiere profundizar una pista del libro de grupos inteligentes de mis socios Zembranos y José Ángel Medina algunos errores en las reuniones en esto podemos hacer una también píldoras cuando queráis esto es súper interesante pero no me voy a meter solo una una idea en esto del gestionar el desacuerdo estoy indagando por ahí es muy interesante cuando hay gente personas en nuestra organización o alrededor de algo que se muestran antagonismo hacia lo que se está haciendo no siempre significa que no estén implicados es más dicen estos dos señores Erdemont y César dicen la gente más útil o la actitud más interesante ante un proyecto es de las personas que están altamente implicadas el uno aquí el uno altamente implicadas pero con un nivel medio de antagonismo es decir que ponen pegas a veces no nos gusta la gente que pone pegas porque ya están poniendo palos en el pero es que muchas veces si quien pone pegas lo hace desde una implicación alta con la organización de ahí es de donde pueden salir las innovaciones de ahí es de donde pueden salir los cambios y las evoluciones entonces que aprendamos también a poner en valor la disidencia siempre que vaya acompañada de implicación bueno estos señores muchas cosas interesantes entre otras que ojo también con los que están altamente implicados altamente antagónicos que los llaman los internamente divididos bueno yo como soy un poco así me reconozco un poco pecador en esto mucho entusiasmo y muchas pegas a la vez y es como frena un poco frena un poco al menos en las pegas ¿vale? mantén el entusiasmo y deja las pegas a medio gaso ¿vale? bueno pues si queréis profundizar en esto muy interesante vale y para después y creo que con esto perdonadme que miro cuántas tengo detrás ah fenomenal nada esta es la última entonces son 30 y 30 dos minutos para esta para después de elaborarlo unas pequeñas claves dos en realidad son dos claves que sea conocido y que siempre esté presente que sea conocido pues dos claves fundamentales una comunicarlo bien que lo conozca una vez que esté terminado que todo el mundo lo conozca y tal y a poder ser que sea algo agradable de ver de leer de tener que haya un resumencito algo tenerlo puesto en mono en la por las paredes o no sé en las afundillas de los ratones nuestra brújula y ponga algo que podamos tener que sea visual que nos llame la atención y que lo podamos efectivamente tener siempre presente es una brújula acordaros una brújula a la que miramos de vez en cuando y ahí usaba esta metáfora del mareo porque no sé con quién salía esta conversación otro día la brújula nos sirve para no perdernos y pensaba en la idea esta de cuando no sé si os mareáis o os mareáis de pequeñas en los coches pero había un truco yo ya no me mareo ahora me mareo me mareo en el agua en los barcos pero en los coches ya no pero de pequeño sí que me mareaba y vomitaba esas cosas tan desagradables entonces la clave era mirar al horizonte mirar por la ventanilla no mirar a la tablet bueno entonces no había tablet no mirar para adentro no sé qué mirábamos antes si no había tablet miramos el horizonte y aunque el coche giraba tú seguías mirando al mismo sitio ¿vale? esto es bueno para no marearse en nuestra organización la estrategia nos puede servir para no marearnos tenemos que dar bandazos porque a veces nos lo exigen las circunstancias pero miramos a nuestro horizonte ¿vale? y entonces también al mirar al horizonte igual no damos muchos volantazos y luego pasa que quienes cortan el bacalao en las organizaciones que aunque sean muy horizontales siempre hay gente que corta el bacalao más que otros más que otras suelen dar volantazos entonces esto ya es un chascarrillo al menos si vas a dar un volantazo avisa porque es más fácil que el otro nosotros nos despisten porque esto es muy frecuente ¿no? viene esta que es la de las ideas brillantes y que no tienen ningún cargo pero todos sabemos que es la que nos marca el rumbo y se le ha ocurrido la pedrada de la semana y entonces vamos las demás van como ay Dios ya viene con otra ya viene con otra idea feliz no lo dicen porque como estamos en un espacio horizontal en el que todas las iniciativas son bienvenidas pues tampoco vamos a cuestionar a compañera pero ya estamos mareados otra vez bueno yo soy de los que da volantazo o sea que me estoy criticando a mí mismo no vale pues entonces la para el chascarrillo la brújula ¿vale? la brújula para no y luego esta idea que vi el otro día no sé quién ahí me he perdido no me acuerdo quién quién decía esto pero me gustó mucho la idea de filtros estratégicos o sea la estrategia la brújula es un criterio de verdad por eso es muy importante tenerlo aquí si yo voy a poner en marcha algo en mi organización antes de ponerlo en marcha me voy al criterio de verdad que es este igualdad esto encaja con la estrategia esto se dice mucho cualquier proyecto nuevo tiene que estar alineado con la estrategia ¿vale? voy a la estrategia y miro ah decíamos esto y esto que vamos a hacer o sea esto no tiene que ver pues entonces tendremos que ver o no lo hacemos o nos juntamos para ver qué pasa porque el rumbo era este ¿de acuerdo? entonces podemos usar la estrategia como un filtro de ideas ¿vale? una especie de colador o podemos llamarlo filtro colador criterio de verdad como es de lado y con esto hasta aquí he pensado en un ejercicio pero igual si hay charla pues no hacemos ejercicio yo preferiría que hubiese charla pero a vuestro gusto dejo de compartir y este ha sido mi rollo muchas gracias no se ha habido mucha innovación y mucha pero bueno bueno yo sí yo así quería decir una cosa para empezar yo justo he sido la encargada junto con otra compañera en economistas de hacer la la estrategia para los siguientes cuatro años y justo la acabamos de terminar que bien y no 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 bien no en realidad ha sido como una absoluta desgracia ¿no? haberte escuchado justo hoy después de después de hacerla porque sí que ha habido unas cuantas claves o sí o sea que no hemos cumplido y ya estamos un poco tarde pero bueno pues tomo nota para la siguiente o para bueno en general pero bueno muchísimas gracias a mí me ha encantado personalmente la verdad era justo lo que lo que necesitaba qué bien qué bien pues vamos a ver que había un par de cuestiones aquí en el chat así últimas oye mira es mucho decirte aunque ya sé que es como un mea culpa así una cosa que hayas visto que podías haber hecho de otra forma y que ahora dices ay la podíamos haber hecho una una solo con una me basta pues mira por ejemplo lo de la escalera de la participación o para quienes o sea sobre todo también para quién era este plan estratégico como que yo creo que las ONGs no lo tenemos como realmente claro si es hacia afuera o hacia adentro y no definir eso pues ya pues es un batiburrillo vale perfecto muchas gracias bueno y lo más importante es lo de hacerlo visual o sea no sé si has o sea tenía miedo de que sacases nuestro plan estratégico como ejemplo o sea he tenido un momento de pánico ay dice que lo saca que lo saca madre mía que vergüenza que importante es también lo visual que sea como hacernos la vida un poco más fácil también yo en todos los que hago no me quedan visuales tampoco o sea que no si no perfectas no somos pero bueno Diego decía por aquí hay bibliografías sobre gestión del desacuerdo vale pues mira como no si hay muchísima Dios pero para hacerlo fácil y barrer para casa grupos inteligentes de Cembranos y Medina por empezar por algún sitio creo que es un libro que está muy bien escrito muy sencillo de entender con muchas pistas y hasta divertido en algunos momentos bueno no tanto como ellos creen que son muy graciosos pero bueno está bien está simpático Fernando y José Ángel son ahora socios míos no lo eran cuando escribieron el libro pero ahora son socios míos ¿os quedáis con la referencia? ¿necesitáis que la...? Lo estoy buscando justo sí vale pues te lo agradezco Elena porque voy a intentar relajarme para centrarme en la conversación está editado por Popular ahí lo tenéis es genial voy a ponerme el chat aquí a un lado también yo vale ya está si quería bueno en esta línea también comentaba Yolanda que si queréis podéis hablar directamente vosotras que estamos o sea nos ponemos no hablaba del tema como que ha sido como un tema así que ha suscitado así como atención el tema del disenso como que estamos acostumbradas en nuestras organizaciones a buscar el máximo consenso y sin consenso no vamos a ningún lado somos horizontales y claro el consenso a veces como que paraliza entonces bueno como que esta idea que has comentado no sé si no sé Yolanda si querías decir tú algo que he metido yo mi cuña Yolanda ¿dónde está? ahí abajo voy a ver no me quiero poner el vídeo porque me da un poquito de vergüenza pero bueno nos encantaría verte Yolanda venga dale ahí está valiente a ver que estoy en casa más de una estamos en casa aquí aquí estoy yo pues no comentaba esto sobre todo porque pasan las dos cosas es decir por un lado ahí estamos acostumbrados a que en algunas organizaciones haya mucho disenso porque hay mucha implicación pero pero a veces las lo que comentabas tú que estoy totalmente de acuerdo a veces eso nos hace despistar del foco de donde tenemos el foco y donde tenemos que tener el consenso y a veces es necesario tener ahí un buen liderazgo para que nos resitúe decir oye a ver no nos podemos despistar estos son nuestros focos estos son nuestras líneas nuestros vectores y no nos podemos sacar de ahí y también al revés es decir a veces buscamos tanto el consenso que también nos perdemos en las líneas vectoriales es decir y a veces eso pasa y nos lleva a muchos conflictos después porque no nos damos cuenta que decisiones donde no estamos bien alineados nos pueden generar conflictos conflictos de presupuesto conflictos de de personal conflictos de recursos y bueno si me parece muy interesante lo que has dicho me ha gustado mucho muchísimo tu charla muy interesante muy práctica muy sencillita muy comprensible muy didáctica te lo agradezco un montón de verdad que bien Yolanda me alegro mucho bueno yo creo que que el feedback es general en todos yo creo que todos están aunque yo lo estoy verbalizando yo creo que en general la sensación ha sido esa estupendo estupendo no me ha gustado muchísimo y bueno yo incorporaba el tema buca porque es verdad es lo que has comentado tú es decir estamos en un entorno tan tan imprevisible que hacer estrategias a corto plazo es muy complicado primero porque las acciones políticas ahora mismo las como todos sabemos están muy hay mucha incertidumbre y es muy difícil hacer programas donde además casi todos los del tercer sector dependemos de subvenciones donde parte de nuestra financiación depende de esos movimientos políticos entonces es muy complicado es muy complicado entonces yo creo que bueno pues hay que ser muy ágiles en en las decisiones en las estrategias pero muy estables en los en las líneas vectoriales lo que dices tú muy estables que eso no nos que el hecho de que de que haya más o menos recursos o más o menos colaboraciones no nos puede desenfocar de la línea eso es o sea que estoy muy de acuerdo contigo me parece me parece lo has puesto muy bien y es es muy muy de agradecer es que además el plan estratégico es verdad que te pones a leer libros y todos son como cuadriculados total y es que no es práctico nos lleva a generar a perder mucho tiempo en la elaboración de documentos cuando el tiempo hay que dedicarlo sobre todo nosotros a otras cosas genial muchas gracias gracias es más como en esta línea de lo cuadriculado por seguir así haciendo así como en economistas ayudándonos hostigándonos nosotras usamos un Excel o sea no te digo mal claro claro sí sí pero bueno yo soy súper cuadriculado pero por esto también llamo la atención porque me lo digo a mí mismo en cada proyecto cada estrategia que hago la primera vez que formule una estrategia y vi que no iban a quedar todas las líneas con el mismo número de acciones y que no había indicadores para cada cosa tuve hiperventilaba y dije ah mierda pues de una línea va dos páginas y de otra va media es que no tenemos más ideas ya está esta es la realidad vamos a dejarlo ahí porque nos es útil si estamos encantados en las reuniones estamos de acuerdo en que hay que ir por aquí vamos a forzar la realidad porque quepa en un papel en unas cajas pues igual no es buena idea o sí cada uno lo haga como considere Virginia hola buen día yo quería preguntarte un poco más sobre la parte de los escenarios me ha parecido súper interesante y ahora que decíais esa parte creativa creo que una de las cosas de los obstáculos es que la planificación como que te empieza a oprimir y no puedes ya como pensar y abrir la parte más creativa y de no tener miedo al error y luego eso formularlo en escenarios como viables he visto también que era como no no vamos a ponerlo en futuro que tiene que ver con el compromiso y con que me imagino que es viable no sé si ahí puedes contarnos algún caso concreto de cómo habéis trabajado esa parte si te hago alguna alguna reflexión a propósito de lo que dices yo creo que se intentaba dar la pista cuando en la exposición yo creo que el ejercicio es entre todas las que estemos en ese momento de dibujar el escenario quien corresponda hagamos ese dibujo hay quien habla del sueño formulemos el sueño cómo soñamos esto entonces vamos a describirlo vamos a describir de verdad nuestro sueño cómo imaginamos que vamos a hacer conviene enmarcar algo hemos hablado antes de las líneas rojas que no es una expresión que parece muy muy adecuada pero creo que está bien o sea nos ponemos unos límites vale dentro de los límites de lo que no vamos a cambiar o igual esta vez esta primera estrategia si es para repensarnos del todo dentro de estos límites dibujamos el marco lo podemos dibujar físicamente vale en una pizarra este es el marco dejamos fuera estas cosas y ahora dentro vamos a escribir vamos a escribir cada una que a donde queremos llegar entonces a partir de esa narración puede ser narrado pueden ser frases pero describamos ese futuro que deseamos luego lo podamos después lo podamos esta lógica del brainstorming no habitual aunque no sea un brainstorming en sentido estricto pero de vamos a imaginar primero cuidado que tenemos ya un marco vale vale vamos a describir esto vamos a y luego ya lo vamos podando según lo que realmente creemos que puede ser viable como clave este ejercicio de describir yo lo he hecho ahí en futuro pero a veces puede ser en presente pongámonos vale ahora fíjate me dije si venga vamos a hacerlo hoy pues ahora yo os pondría hoy se me ocurre hacer esto pero cada día hoy se me ocurriría que cerraseis los ojos que os imaginaseis dentro de cuatro años lo que hemos conseguido con la organización vamos a visualizarlo como ves la organización como ves nuestro local como ves el listado de nuestros proyectos activos como con qué clientes estamos trabajando dentro del marco vale nárralo y ahora vamos a abrir los ojos y vamos a escribirlo y vamos a compartir nuestros relatos y ahora necesitamos un buen facilitador una buena facilitadora que empiece a extraer de esos relatos los elementos comunes vale y los vaya identificando en contraste siempre con todos y con todas vale esa podría ser una forma de arrancar te reconozco que es que luego cada sitio pues voy a a un sistema diferente vale pero esta disposición para imaginar creo que es importante narrar ese escenario más cosas tenemos 15 minutos yo había pensado un ejercicio pero no sé si es interesante si no hay si yo te puedo preguntar como asistente también has hablado de los planes operativos y lo anuales y lo importantes que son para ti qué elementos tendrían que contener como mínimo y cuál sería la mejor época para hacerlo vale ahí sí que tenemos que ir a una planificación operativa al uso vale o sea ahí sí que tenemos que tener claro acciones fechas tiempo o sea las preguntas que he proyectado las clásicas vale qué recursos quién lo va a hacer en qué tiempo las preguntas clásicas de planificación de acuerdo las que están en la diapositiva dos o tres de mí muy concreto y me has dicho dos cosas sobre el momento vale cada organización lleva unas lógicas de tiempo a ver hay organizaciones que están muy marcadas por el presupuesto anual por ejemplo yo trabajo bastante con la administración pública y no tengo ninguna duda de que el momento fijaros qué momento tan raro el que os enseñaba de ejemplo de ponernos a pensar en eso en verano que es demasiado pronto pero claro es que va a haber un presupuesto después que una administración pública le va a condicionar nos ponemos a hacer la planificación en diciembre noviembre eso quien se planifica a veces lo hace ahí con el presupuesto ya cerrado qué planificación vas a hacer si ya tienes cerrado el presupuesto la tendrás que hacer antes del presupuesto si es una organización de ese tipo vale en nuestras organizaciones sociales que no no tenemos tanto a esa restricción no vamos tanto por el presupuesto pues podemos hacerlo anualmente porque las cuentas como nos cuadran porque el mundo nos invita pero a mí también me parece que el verano puede ser un buen momento yo una de las cooperativas en las que he estado que estuve 20 años teníamos la costumbre de hacer una especie de plano operativo en verano siempre con la calma que te da el verano el reposo dedicar unos días a pensar en cómo vamos a avanzar este año próximo entonces en un momento en el que puede haber un poco de pausa si en diciembre sabemos que no sé depende de vuestra organización es cuando vienen los flecos de los clientes que se les ha ocurrido una pedrada para gastárselo en este año entonces te ofrecen tienes que hacer mil presupuestos o estás haciendo memorias o estás justificando subvenciones igual no es el momento busca un momento en el que haya tiempo para pensar y que sea acorde con tus lógicas vale si vamos a planificar sobre no sé sobre cambios de precios a los clientes y tenemos que pensar en cómo vamos igual cuando hacemos normalmente las ofertas cuando presupuestamos que las hacemos más en enero cuando es un buen momento para cambiar el ciclo pero a mí en el verano me gusta me gusta porque aunque no encaje con la organización presupuestaria hay un poquito más de calma me gusta después del verano antes o sea después de las vacaciones antes no porque luego se pierde todo hay que aprovechar la energía que traemos del descanso y utilizar esa limpieza antes no es buena idea porque cuando volvemos ya ni nos acordamos y lo último que queremos es mirar el documento que dejamos y en cuanto al contenido no sé Elena es que creo que son esas cuestiones básicas concretas siempre claro a ver para mí lo más lo más lo más importante si solo hubiese una cosa que elegir al lado de una acción que hay que hacer es quién se encarga esto es para mí lo más importante y sinceramente creo que a veces en algunas entidades de la economía social esto cuesta un poco porque suena como a no porque esto es horizontal hacemos entre todos igual nos pasa en vuestra organización me alegro muchísimo pero esa costumbre de bueno ahí queda hay tres personas poned una yo siempre lo he recomendado cada uno que lo haga como quiera pero una persona al frente de las cosas esa no es la que manda no es la que lo hace todo que no que no que no es eso es la que está pendiente la que nos recuerda está al servicio de esa causa ¿vale? y esa persona es la que se come los marrones y nos ayuda a recordar que esto hay que hacerlo con eso solo con eso puede ser suficiente si esa persona ya se lo toma en serio ya nos va a poner las pilas ya nos va a pasar tareas si hay que elegir una cosa no tengo ninguna duda pon tarea y persona al lado y que se lo y que se lo ocurre ¿vale? y que tire multiliderazgos una cosa cada una y cada una organizándonos en un plano ¿vale? ¿algunas animáis? Daniel, Sonia, Laura Lucía, Diego os interpero ahí para claro mirad aunque no hagamos el ejercicio porque son diez minutos nueve lo que nos quedan lo que había pensado es que intentaseis escribiros en un papelín ahí delante y luego compartirlo y hacerlo aquí gráficamente pero realmente no os da tiempo los pasos que seguiríais habiendo escuchado esto ¿qué pasos seguiríais para hacer una estrategia diseñar una estrategia un plan estratégico en vuestra organización? ¿qué pasos haríais? igual mientras os ocurren otras ideas otras preguntas podéis hacer alguna intentar apuntarlo a ver si os atascáis en algo y lanzáis una pregunta ¿no tenemos ocho minutos? hay cada uno en un papelico Lorenzo ¿puedo preguntarte otra? sí a ver ¿has hablado de la gestión de procesos? ¿a qué te refirías? procesos vale esto es algo que llego tarde a mi vida hubiese querido que hubiese llegado antes a ver en las organizaciones con frecuencia hemos hay una tendencia clásica a ver las organizaciones como con sistemas departamentos ¿vale? responsables puestos de trabajo alguien quiere organizar y dice a ver ¿qué departamentos tenemos? ¿y qué puestos de trabajo? y hace poco me han propuesto una consultoría para una cooperativa y me decía no, es que queremos definir los puestos de trabajo y yo madre mía ya verás que lío se van a montar ¿sabéis? como construir la estructura el organigrama de estas cosas que son las que define una organización ¿vale? hay otra forma de mirar la organización que es mirarla por proceso desde la perspectiva de los procesos llamando proceso a un conjunto de actividades una secuencia de actividades que están orientadas a convertir una cosa en otra ¿vale? entonces nosotros podemos ver la organización como un conjunto de procesos que ocurren que se hacen como un sistema donde hay procesos en principio normalmente se suelen diferenciar tres tipos de procesos en una organización los que están orientados a la producción o a la prestación del servicio lo que se suelen llamar los procesos clave ¿vale? los que arman la cadena de valor diríamos de los productos o servicios los procesos estratégicos que son los que iluminan y orientan los operativos y los procesos de soporte los que dan sostén en los procesos operativos fijaros que en algunos rincones de la economía social se habla a veces del trabajo productivo y reproductivo dentro de las organizaciones ¿vale? el productivo sería los procesos clave aquellos por los que les cobramos directamente al cliente ¿vale? y los procesos el trabajo reproductivo sería este el trabajo estratégico y el de apoyo que no le ponemos en la factura al cliente pero que se lo estamos cobrando bueno en las subvenciones a veces sí porque ponemos un 15% o un 10% o un 7% según la convocatoria ¿no? de ¿cómo se llama? indirectos indirectos ¿vale? que se refiere a esto entonces ver la organización así permite o sea tú puedes mapear ver qué cosas son las que hacemos entonces de cada una de esas cosas ¿cómo las hacemos? ¿quién las hace? ¿qué interacciones se dan en cada una de estas? de manera que si tú armas bien esa mirada de la organización luego puedes mirar transversalmente esa organización por el proceso y salen muchas cosas por ejemplo puede salir la definición de puestos como diciendo a ver ¿tú qué haces en cada uno de los procesos? ya está armado tu puesto ¿vale? o igual no lo llamamos puesto sino que tú decimos a ver ¿quiénes estamos? cinco, cuatro a veces somos organizaciones pequeñas diez somos pequeñas primero a ver tú participas en este proceso en este en este y en este ¿vale? no empezamos definiendo el puesto definimos las cosas que se hacen y luego nos las distribuimos y vemos las interacciones entre ellas bueno más o menos por aquí va lo de la entonces por proceso se opondría en la teoría de organizaciones a por departamentos ¿vale? son dos formas de organizar de mirar la organización diferentes no por departamentos por puestos de trabajo sino por procesos esa sería un poco así la idea me recuerda un poco ¿no? la contabilidad financiera y la analítica ¿no? ajá bien claro o sea el conocer una empresa por procesos es muy bien está muy ligado a cómo analizar ¿no? la la parte de la viabilidad claro porque si hiciésemos una buena contabilidad analítica ligada a esto podríamos tener cómo va la economía en función de cada cada proceso que aporte y que cómo contribuye o dificulta sí claro exactamente me parece muy buena muy buena comparativa sería como la contabilidad analítica tenemos cinco minutines no sé si os animáis a si alguien está haciendo ese ejercicio igual ya se ha atascado en algo y dicho ¿cuál es el segundo paso? el primero bueno era para provocar si salía alguna pregunta oye me voy a grabar esto del chat porque hay muchos piropos así hola hola Jonathan hola ¿qué tal? pues muy bien muchas gracias por la charla por la información muy aclaradora muy muy bien entonces bueno por cómo continuar ¿no? o no sé si bueno esto igual sería más para hablar contigo a lo mejor en privado o si va a haber también no sé Elena otras píldoras como esta por si queremos porque justo bueno bueno donde estamos estamos inmersos en una estrategia alimentaria entonces bueno para no quedarnos ahí y empezar a aplicar esto pues no sé si va a haber más o si podemos contactar contigo por privado si va a haber otras píldoras si dentro de economistas y en fronteras que desconocía también se puede colaborar bueno no sé y muchas gracias otra vez pues bueno Lorenzo no sé si compartirás en la presentación tu contacto o sí perfecto y luego bueno no me he extendido mucho en la introducción en torno a lo que lo que implica este proyecto que estamos desarrollando relacionado con la agenda 2030 para fortalecer a las entidades de economía social y de economía social y solidaria pero bueno os cuento un poco ahora digamos que el proyecto está dirigido a entidades ya creadas o sea como nos buscamos como os decía el fortalecimiento de la consolidación entonces esto lo vamos a hacer con un programa de 10 microformaciones que serían estas píldoras de temas muy diversos lanzamos un cuestionario a principios de año que respondieron como unas 150 entidades y en base a eso hemos hecho un programa formativo de planificación estratégica creo que vamos a hablar también de teoría del cambio luego nos vamos a centrar más en financiación y en cómo acceder a fondos en Next Generation vamos a hablar también de gestión del conflicto dentro de nuestras entidades vamos a hacer como os digo esta formación como tengo vuestros correos digamos que estoy terminando de cerrar estamos terminando de cerrar el programa con ponentes y yo creo que a lo largo de estas dos semanas la sacaremos completa va a ser a lo largo de todo este este curso perdón año hasta diciembre también vamos a hacer un par de bueno cuatro encuentros en torno a temas uno va a ser sobre virtual sobre economía circular otro va a ser presencial en Euskadi que es donde economía economistas también tiene sede además de Madrid en torno a emprendimiento de población migrante y en Madrid vamos a hacer un encuentro sobre financiación presencial el otro encuentro virtual ahora mismo no me acuerdo de la temática lo estoy haciendo todo de memoria también vamos a lanzar una convocatoria para atender a siete proyectos en el que tendréis tres asesorías un autodiagnóstico como de la situación en la que os encontráis y dos sesiones para trabajar temas muy concretos que hayan salido de ese asesoramiento y una reunión con expertos esto sería lo que implicaría y además vamos a lanzar un curso online para para o sea sobre economías transformadoras y habilidades para trabajar en entidades de economía social tanto para educadores y educadoras o personas que trabajen en entidades del tercer sector para que tengan como unas competencias básicas para trabajar estos temas esto sería desde el eje de fortalecimiento de economía social el proyecto tiene como otros dos ejes que sería el trabajo con fondos de inversión y empresas para digamos adecuarse o acercarse a la agenda 2030 más allá de lo digamos ornamental y otro eje para para impulsar políticas coherentes con el desarrollo o coherentes con un modelo de desarrollo que propone la agenda 2030 pero que vengan desde la ciudadanía entonces trabajamos en institutos en asociaciones o en colegios profesionales o en grupos o colectivos serían esos otros dos ejes que complementan el que os he contado que está más dirigido yo creo que a vosotras al tercer sector a las entidades de economía social que sería más el de ayudarnos a planificar mejor acceder a fondos a formarnos así que de las cosas que has comentado y alguna que has dicho al principio vais a hacer un cito sobre teoría del cambio ¿verdad? sí no he dicho nada durante mi presentación porque se me olvidó incluirlo pero me parece una mirada súper interesante para definir el a dónde queremos llegar muy 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 interesante de hecho queríamos hacerlo como el siguiente para complementar para complementar esta esta sesión y contigo Lorenzo podemos contactar por privado sí sí en el power que os mando en pdf a pie de página va mi correo y podéis ¿vale? escribirme y ahí va mi teléfono también ¿vale? así que encantado de atenderos y hablar de lo que sea ¿vale? pues si no queréis decir nada más luego Lorenzo te comparto todos todos los mensajes del chat efectivamente para un día de bajón un día que digas que tiene sentido la vida tiene sentido así que nada que muchísimas gracias Lorenzo me alegro mucho de que hayas estado aquí ha sido yo creo que muy práctica muy interesante y bueno pues nos vemos a todas también muchísimas gracias por asistir